Proposiciones subordinadas sustantivas. Una frase que tenga una proposición subordinada sustantiva. No me gusta que te metas droga. Por ejemplo, ¿cuál es la subordinada sustantiva? Que te metas droga. ¿Por qué se reconoce? Porque se puede sustituir por eso. No me gusta eso. Y sustituye, como es sustantiva, a un sustantivo. Sintagma nominal. No me gusta la Coca-Cola. No me gusta eso. Una pregunta. ¿Qué? ¿Y qué tipo de subordinada sustantiva sería? ¿Cómo de qué tipo? ¿Qué función? Una cosa es lo que es. Es una proposición subordinada sustantiva. Y yo para saber la función me olvido de la oración y me ocupo de esta oración. Y veo qué función tiene eso en esta oración. ¿Vale? Te la he puesto a mala leche para que te equivoques. ¿Cómo? No. En el verbo gustar, eso es sujeto. Será puesto para eso precisamente. Aquí hace función de sujeto. Eso me gusta, eso no me gusta. Eso es el sujeto. ¿El analizo entera? No me gusta. Sintagma verbal. Predicado verbal. No. Abverbio de negación. Complemento circunstancial de negación. Bueno, entonces nos centramos en reconocer las sustantivas, ¿no? Aquí hace función del sujeto, ¿eh? ¿Qué sintagma? Esto es un sintagma adverbial. Esto es un sintagma nominal, porque tiene un pronombre que sustituye un nombre. Y droga es un sintagma nominal. Y te también. Bien. Las sustantivas pueden hacer cualquier función de las que hace el sustantivo. Por ejemplo, ya hemos visto una que hace función de sujeto. Quiero... Que me llames. Una proposición subordinada sustantiva. Y si yo digo, quiero eso, hago hincapié en la necesidad de sustituir. Y de analizar algo más simple. ¿Qué función hace eso? Yo lo quiero. O eso es querido por mí. Hace función de complemento directo. Más. Más funciones. No. Complicado. No la vas a encontrar, ¿eh? Que no la vas a encontrar. Porque no hay. Bueno. Mi deseo... Es... Que vengas. Mi deseo es... Eso. ¿Qué función hace eso aquí? Muy bien. Hace función de atributo. Que siempre estamos viendo que qué es el... Next. No siempre. Me preguntó... Si... Iba a la fiesta. ¿Qué es la proposición subordinada sustantiva? No. Me preguntó eso. Aquí la proposición subordinada sustantiva. Está introducida... Por el sí. Eso suelo usar cuando haces una pregunta y quieres decirlo en estilo indirecto. Me preguntó... Si... No sé qué, no sé cuánto. Bueno. También... Puede ir introducida por un infinitivo. Por ejemplo. Yo quiero... Probar... La droga. ¿Qué es lo que quiero? Yo quiero eso. ¿Vale? Esto sería... Una proposición subordinada sustantiva que hace función de complemento directo. Pero es que dentro la sustantiva tiene otro complemento directo. ¿Puede ser? Claro que puede ser. ¿Por qué no? Más funciones. ¿Qué? ¿Qué? La idea de que sea Superman es absurda. Obviamente lo voy a decir Spiderman. No... Tiene un sintagma nominal que hace función del sujeto. Y dentro tiene... No sé cómo se llamará ahora. Esto era un sintagma preposicional. Que hace función de complemento del nombre. Y dentro... ¿Qué? La idea y es absurda. ¿Qué? ¿Qué? ¿No pertenecería a alguien mismo? No. ¡Ah! Esto es el sujeto. Predicado nominal. Esto es atributo. Y esto es una proposición subordinada sustantiva. Que junto con el de hace función de complemento del nombre. Yo lo pondría así. Pondría... Que es un sintagma preposicional. Proposición subordinada sustantiva. Que hace función de complemento del nombre. Junto con el de. What else? Falta uno. No. Falta uno. Hablamos... De que te fueras... A freír monas. Hablamos de eso. Esto es el complemento del régimen. Una proposición subordinada sustantiva. Junto con el de. Aquí el nexo. Bla, bla, bla. Bueno. ¿Qué más? ¿A freír monas sería complemento del régimen? No. ¿Sería complemento del régimen? O de lugar. B a no sé dónde. Yo diría que es de régimen. ¿Esto de la preposición subordinada pueda haber... Imagínate... Si es de complemento del régimen, puede haber dentro de ella un complemento del régimen? Claro. Entonces, hace ir monas que se diga. Yo creo que es de régimen. Vete a lo que sea. ¿Eh? A lo mejor es una perífrasis. Irse a... No. Yo pondría que es de régimen. Digo, sí, de régimen. Ok. No es lo mismo ir a Italia que irse a freír monas. Ir a Italia y a Italia es del lugar. ¿Dónde vas? Pero irse a freír monas... También sería... Una sustantiva. Porque empieza con un... Con un infinitivo. ¿Qué cosa? Una dentro de otra. Es que soy un monstruo, tío. Y una máquina. ¿Qué? Ya está. Las sustantivas... Ya está. ¿Qué has dicho? ¿Complemento de qué? Ah, no. Que el cartón está... ¿Del adjetivo? Del adjetivo. Que es la sustantiva. La sustantiva. Estoy... ¿Cómo? Sí, sustantiva. Ya, ya. Estoy harto... No. Ah, sí. Como que no. Estoy harto de... Que me mides. Estoy harto de eso. Tiene un atributo. Esto sería un complemento del adjetivo. Esto aún no entonces... No, no. Viene hay dinero. Tiene... Vas, ¿no? No, no.